¿Qué pasa con el segundo tiempo? Estabamos más jugados, estuvimos medio al límite, pero había que intentar a ver si lo podíamos ganar, lo pasamos 2 a 1, puse a Mateo para fortalecer, quedar 4-4-1 y bueno, no estuvieron ahí, tuvimos alguna chance, alguna contra, pero bueno, se nos escapa al final que es una lástima, pero bueno, la serie está abierta y creo que es un rival que nosotros lo podemos ganar allá bien de bien. ¿Qué fue lo que le trabajaste específicamente para que hoy tengamos un campana más ofensivo y con más facilidades para llegar al gol? Sí, de a poco se entran a alargar, a jugar un poco más, a tener confianza, a creer, a creer que se puede porque no hay rival difícil, no hay un rival que te pase por arriba, hemos jugado una copa que no hemos ganado un partido solo, pero la verdad que hemos sido competitivos con todo. Y bueno, esa es la idea, es creer, creer un poco, tener la ilusión de que se puede y bueno, que se intenten jugar porque buen pie hay y bueno, de a poco se entraron a alargar y a conocerse un poco más, un poco con Marcos, que uno que no estaba el año pasado, pero creo que está interesante el equipo y vamos a dar batalla el fin de semana que viene. Hablas de alargarse y de creer, parecieron que hubo dos jugadores que estuvieron en el marcador, como Felipe, como Marcos, que parece sacarse la mufa, creo que también va un poco en eso por parte de ellos, en el hecho de tratar de mirar con mejores ojos el arco rival. Sí, sí, Felipe necesitaba el gol, necesitaba el gol porque hace un sacrificio impresionante para el equipo, crea, tiene chance, no podía mandarla a las redes, bueno, hoy le tocó, bueno, es importante para él porque solo ahora caen los goles y Marcos lo mismo con el penal, la verdad que por lo menos hace un gol, debuta en las redes también y bueno, otro que hace un sacrificio bárbaro y bueno, por suerte, tuvimos la suerte que hicieran el gol, bueno, nos fuimos con un empate, pero yo creo que es interesante igual.